Antes de que arranque el video, ¿sabes que en nuestra página web tenemos un curso gratuito para que pueda entrar y hacerlo cualquiera y aprender a comprar dólar bolsa, cauciones, fondo común de inversión, obligación negociable, acciones, CDR, etc.? También podés acceder a nuestro asesoramiento de parte del equipo de RG Inversiones. El asesoramiento incluye el curso completo que está en nuestro sitio web. Tenemos informes mensuales con clases mensuales y nos tenés disponibles en WhatsApp todos los días de mercado para consultarnos todas las dudas que tengas sobre el curso y también todas las dudas que tengas sobre tu cuenta. Y además de esto, obviamente que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Fijate el apartado en vivo en el canal que hay un montón de clases, así que suscríbete al canal y andate a la página web para mirar otros cursos. Bueno, con buen fargo, acá tenemos, seguimos estando en la misma zona, no se movió mucho. Bueno, pero fíjense acá como el estocástico enseguida pasa de una zona a la otra, esto muestra la sensibilidad del indicador. Pero bueno, lo bueno es que este movimiento que se mantiene con velas bastante cortas, donde hace un doji y la vela no logra salir de la vela larga, pero tampoco, o sea, termina con un precio al alza. Por lo tanto, una señal de salida es débil. Y lo bueno es que el volumen, bueno, empieza a caer notablemente. Entonces, bueno, también a estar muy atento, estamos en un mercado también muy, de mucha duda de lo que va a pasar. Y en cuanto a Tesla, bueno, Tesla se mantiene una tendencia de baja. Sí, estando ahí, desde el punto de vista técnico, todavía no es una opción, no estaría marcando nada. Estamos marcando sobre venta, perdón, sobre compra. Medias móviles no marcando señal de compra y la tendencia a la baja. Por lo tanto, desde ese punto de vista todavía no hay posición para entrar.